Pero en este caso hubo jugadores del FC Barcelona que ya estaban metidos dentro del área cuando se producía el golpeo. ¿Debió tener que ser repetido de nuevo este penalti? Era el minuto 92, el Barça estaba empatando en Balaidos, cuando Lamín cayó al verde dentro del área y Pulido Santana indicaba penalti, dando inicio sin saberlo a los cinco minutos más polémicos del encuentro. Primero, el propio penalti. Lamín se interpone entre Fran Beltrán y el balón, y el jugador celeste impacta de lleno en la pierna diestra del atacante. He cometido un rom que no se puede permitir, creo que después de ver la jugada debería haber despejado de cabeza. De aquí se pasa la segunda polémica, el lanzamiento de Lewandowski, que es desviado por Guaita. Pero Limier avisa de algo, se da cuenta Lamín y Fermín, y poco después festeja el banquillo. Hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque en el momento del golpeo, Guaita tiene los dos pies por delante de la línea, por varios centímetros. Pulido Santana avisar al meta, que se coloque bien para el siguiente. Y aquí se inicia la tercera polémica, el penalti que ahora sí, transforma a Robert Lewandowski. Pero los celtiñas vuelven a comerse al árbitro, ¿por qué? Si entramos para mirar, si está adelantado cinco centímetros, podemos mirar para ver si hay jugadores dentro. Entremos, cogemos la repetición y comprobamos cómo Rafinha está dentro del área. Y de John y Fermín dentro de la media luna, también zona prohibida. Si miras, hay posiblemente tres camisetas amarillas. Pero también hay una celeste, la de Fran Beltrán. E incluso hay más polémica. Lewandowski hace una paradiña antes del lanzamiento. Y de nuevo, Guaita está con sus pies por delante de la línea. Tras analizar todas estas acciones, ¿fue legal el gol de Lewandowski o debió repetirse el lanzamiento?